Presidente, muchísimas gracias. Nuestro vocero Franklin Navarro tenía tres inquietudes principales, Presidente, a la cual tenemos comentarios sobre las tres. La primera, Presidente, el tema de conectividad, cómo sobre todo nuestras zonas rurales no están conectadas, no tenían acceso ni a conectividad de llamadas celulares ni a Internet. Tenemos varias noticias ahí, Presidente. Con respecto a Internet, recordemos que se abrió la convocatoria para escoger la empresa que va a permitir acceso público de Internet a mil centros poblados a nivel nacional, de los cuales 20 están acá en Magdalena, Presidente. Y esperamos la instalación de esos mil centros poblados antes de finalizar este año. Son centros poblados con un modelo sostenible, Presidente, de forma tal que no tengamos las dificultades que hemos visto con el modelo anterior. Pero usted nos pidió una solución estructural, Presidente. De hecho, usted ya tenía la solución diseñada a través del proyecto de ley de modernización del sector TIC. Seguimos avanzando y en eso quiero agradecerle a todos los miembros del Congreso aquí presentes, quienes nos han ayudado, Presidente, a socializar y a construir sobre lo que nosotros hayamos presentado al Congreso. Y hoy tenemos un proyecto de ley fortalecido que responde a las necesidades de todo el país. Esperamos que este proyecto de ley lo podamos utilizar para conectar a todas esas áreas rurales que no están conectadas. Nosotros hablamos mucho, Presidente, de los 20 millones de colombianos que no están conectados, que no tienen conectividad de banda ancha. Pero quisiera recordar eso que quiere decir aquí en el Magdalena. Hay más de 960 mil personas, Presidente, que hoy no tienen acceso a internet en este departamento. Son personas que viven más que todo en áreas rurales, Presidente, y que la asignación de espectro sería la solución para poder conectarlos con el proyecto de ley. Para eso, de todos modos, Presidente, usted nos dio una instrucción, el proyecto de ley es fundamental, pero no podemos parar. Entonces, usted esta semana, Presidente, nos indicó que publicáramos el plan de acción de la subasta de 700 y 1.900, esa carretera sobre la cual uno se monta para conectar a todos los colombianos, así lo hemos hecho. Así como también ha abierto la consulta sobre las bandas de frecuencia para 5G, Presidente, porque estamos mirando hacia el futuro. Y en eso voy a pasar, Presidente, al tema de uso de internet, que también nuestro vocero Franklin habló. Empecemos por el consumo responsable de internet. El consumo responsable, sobre todo en los niños, el programa en TIC Confío, es un programa que el ministerio ya tiene. Y el programa de revolución que expande el conocimiento de nuevas tecnologías en las poblaciones. Nuestro compromiso, Presidente, es que antes de julio estamos aquí con los dos programas, son programas presenciales, también están disponibles por internet, pero estaremos acá, Presidente, de manera presencial, dando estos dos cursos, aunque reitero, también están disponibles de manera digital. Y muy importante para los empresarios, el programa virtual de empresario digital ya está disponible. Por favor, los invito a todos los empresarios a utilizarlo. Ahorita, más adelante, voy a dar una noticia adicional sobre el tema empresarial, pero no quiero parar esta parte, Presidente, que son preguntas específicas de Franklin Navarro, que fue nuestro vocero, sin hablar de emisoras comunitarias. Como usted sabe, hace más de 10 años que no se asignan emisoras comunitarias en el país. El 29 de marzo, siguiendo sus instrucciones, Presidente, hablamos, abrimos la etapa de manifestación de interés. Este es el paso inicial para el proceso de selección objetiva de emisoras. Por eso, invito a todos los interesados en las emisoras comunitarias a participar en la página de internet y presentar sus intenciones de interés. Muy importante, reitero, estaremos asignando emisoras en el segundo semestre de este año. Ahora, Presidente, dos preguntas, dos anuncios que quisiera compartir. El primero es un convenio que estamos firmando con la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. En ese convenio, Presidente, estamos fortaleciendo el Centro Virtual Gabo. Vamos a llegar apoyando a la formación de más de 50 niños, niñas y adolescentes en Aracataca, en habilidades digitales para investigar y compartir las historias nativas, Presidente, a través de todo lo que es el conocimiento y el uso de las tecnologías. Dos cosas adicionales. La sede de 472 que vemos en este momento en Macondo está en la Casa Museo Telegrafía, donde el papá de Gabo, Presidente, ejerció como telegrafista. Esta casa, como usted sabe, fue restaurada hace unos años a través de 472. Y en esta oficina está, claro, el Museo Macondo, el espacio lúdico y, muy importante, la aula de Internet que estaremos fortaleciendo. Y último punto, Presidente, transformación digital. Quiero recordar que en el departamento de Magdalena hay dos en Santa Marta, uno con la Cámara de Comercio y el otro con Fenalco. Presidente, se han beneficiado más de 1.760 empresarios de los servicios, de los fondos de transformación digital empresarial. Estamos planeando, Presidente, aún fortalecer muchos más. E invitamos a todos los empresarios a visitar y usar estos servicios. Son servicios gratuitos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, para fortalecer la transformación digital y usar la tecnología para mejorar la competitividad, la productividad y para salir a mercados nuevos. Quisiera compartir un caso de éxito. Estos centros de transformación digital son con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa de la mano. Los tres estamos por todo el país impulsando la transformación digital entre nuestro sector empresarial. Entonces, les pido por favor que nos pongan el video y ya termino. El programa de transformación digital del Mintic nos ha permitido aumentar la visibilidad tanto a nivel local como a nivel regional. Nos ha permitido obtener una mayor cantidad de clientes recurrentes gracias a la automatización de todos los procesos y algo vital, el modelo de negocio se cambió totalmente gracias al direccionamiento que nos ofreció el programa de capacitación y de transformación digital. En la medida que nosotros como emprendedores nos empoderemos de los beneficios que nos está dando el gobierno, en esa medida nosotros vamos a crecer muchísimo más porque es que sin esa ayuda seguramente sí vamos a crecer pero no con un apalancamiento tan fuerte como el que podemos recibir con una ayuda como esta. Hoy quiero extender la invitación para que cientos de emprendedores hagan parte de los centros de transformación digital del país gracias a Mintic por apostarle al emprendimiento en la región caribe. Quiero invitar a todos los emprendedores del Magdalena y de Colombia a que se sumen a esta transformación digital porque verdaderamente funciona.